Análisis, comentarios, entrevistas, y precisamente cuando nos fuimos, decía yo que nos acompañaba la doctora Águeda del Carmen Vargas Hernández, hermana mía, mi compañera de estudio, pasamos muchísima crujía en esa facultad de Derecho. De edificio en edificio. Una vez, una vez veníamos, venía yo bajando las escaleras del edificio Caluche, y me dio un mareo por un bajón de azúcar, y yo creo que venía tú y Belki me agarramos y me tuve que caer por la escalera. Óyeme, una cosa increíble. Eso fue falta de papel. Sí, no lo dudes. Yo me vivía bien. No, pero yo tenía muchas cosas y es probable que no comiera bien. Pero el problema era que cada vez que uno subía esa escalera, tú veías el crujir que parecía una película de terror. Ay, 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 lo asustaba ahí. Águeda, buenos días. Qué placer verte y tenerte acá tan cerca. Igual para mí estar acompañada, también acompañada con estos cuatro galanes. Buenos, hermosos, jóvenes y preparados. Bueno. Así que aquí prestas para contestar todas esas preguntas de ustedes y de los amigos. Muchas gracias. La primera pregunta que hay aquí. Espérate, amado. Déjame decir que mi vestido, antes que se me olvide, claro, mi vestido, es gracias a la tienda Jadasha Elements. Déjame ponerla aquí para que la gente vea el detalle del cuello. Muy lindo, muy lindo. Fabuloso el vestido y les queda muy lindo. El detalle del cuello está precioso. Así es que a todas esas mujeres que están por ahí, que necesitan un buen vestido de calidad, a buen precio, entonces que vayan a Jadasha Elements, que está ahí en la 27 de febrero, número 78, eso es casi esquina, Salcedo, Avenida Salcedo. Así que vayan, cómprense su vestido y ven, luzcan así hermosa como estoy yo para todos ustedes y para estos galanes aquí. Cómo no, claro que sí. Águeda, tipo de visas y requisitos. Bueno, hay visas de la A a la Z. Sí, muchísimos tipos de visas, lo que tiene que, no todo el mundo califica para esas visas. Las visas más asequibles son realmente las visas B1, B2, que son para negocios y turismo, que es la que la gente más solicita. Pero hay visas especiales para los diplomáticos, los hijos de diplomáticos, visas oficiales para diferentes, las personas estas que viajan, tráfico aéreo, entonces... A Congreso, a mí me dieron una vez para estudiar. Ok, pero eso, sí, porque hay tres tipos de visas de estudio, que son la M, la F y la J. Entonces, de acuerdo a qué tipo de estudio tú vayas a realizar, entonces te otorgan el tipo de visa necesaria para esos fines. Pero la gente, la que más conoce, la que más usa, es justamente la visa B1, B2, porque es la que le permite ir a conocer y también hacerse un negocio, a comprar, a traer mercancía, a vender, ese tipo de cosas. En el caso de la B1, que es la de turismo, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos, doctora, para aplicar para esta visa? Bueno, lo que tú tienes que demostrarle al cónsul es que tú tienes lazos con el país, es decir, que tú tienes trabajo, que tú tienes familia, que tú tienes cosas que te importan aquí, y que tú vas a ir a Estados Unidos y vas a regresar. No hay que tener mucho cuarto, doctora. No, no. Lo que tú tienes es que tener trabajo estable, eso sí, que te permita tú poder salir, regresar, regresar y costear lo que genera un viaje de turismo, que es costoso porque uno tiene que comprar pasajes, cambiar los dólares y todo ese tipo de cosas. Así que tiene que demostrar que tiene recursos necesarios para hacer ese trámite. ¿Qué uno debería presentarle, por ejemplo, allá en el consulado para uno demostrar eso? Bueno, en el caso tuyo, que trabaja aquí en Telenor, la carta de aquí de Telenor, eres profesional, eres abogado, creo, entonces tu título como abogado, si tiene carro, tu matrícula del carro, eres casado, tiene hijos, entonces la acta de nacimiento de tus hijos, la acta de matrimonio con tu pareja. Es decir, demostrarle al consul que tú tienes ataduras aquí en el país, que te permitan y que tú tienes interés de retornar después de una salida como turista. Doctora, las remesas aportan 7 mil millones de dólares. También esos dominicanos ausentes aportan en especies cerca de 2 mil millones de dólares. Y también cuando vienen traen cerca de 3 mil millones de dólares. Estamos hablando de una comunidad dominicana en el exterior que contribuye a su país y a la economía con más de 12 mil millones de dólares. Sin embargo, se hace poco por ellos. ¿Qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Hay programas en los consulados, pero que realmente eso no tiene la apertura. Eso es más política y bla, 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 que en la realidad lo que se debiera hacer con el inmigrante que se va y que luego retorna, esa apertura que le debiera hacer el país, el Estado, para que se reintegre a la comunidad que tanto ha aportado. Pero realmente no existe políticas tendentes a proteger a ese inmigrante que se va a bajar el lomo y que aporta tanto a nuestro país. O sea, realmente, mira eso de la ley de los carros. Yo nunca he traído nada. Yo vine para acá y vine con la mano vacía porque era tanto el trámite, el papeleo que había que hacer, tanto la burocracia que tú te desanimas en traer lo necesario al momento de tú retirarte, ya explotado como un cohete, que viene ya enfermo, sin energía y sin fuerza para trabajar. Entonces te lo hacen difícil. O sea, creo que deberían crearse programas que realmente trabajen y protejan a ese inmigrante que tanto ha aportado a la economía del país. Escúchame, doctora. Es importante decirle a las personas que están ahí que aunque normalmente en la entrevista no reciben llamadas, en este caso sí, si quieren hacerle cualquier pregunta a la doctora, pueden hacerlo tanto vía WhatsApp como por vía nuestro teléfono 725-0505 o al 33451-3381. Pueden hacerle cualquier pregunta que entiendan de lugar a la doctora. Doctora, vamos a entrar en materia porque hay casos que uno vive con personas y comentan, y como abogado hemos hecho recomendaciones de que le visiten a usted porque no nos dedicamos al área propiamente de migración. Pero es importante saber por el uso que debe darle cada quien a la visa. Una persona que depende de su padre, tiene visa por su padre y va de vacaciones y permanece dos meses en Estados Unidos, avalado por los padres, en vacaciones, de estudio, y luego que cumple la mayoría de edad le va a cambiar la visa y se la niegan. ¿Puede esta recuperar o qué pasó cuando no tiene ningún tipo de vínculo con nada? Bueno, sí, él ya aplica como independiente, porque al principio él tenía una visa que fue a través de los padres que la consiguió cuando menor de edad. Ya cuando se hace adulto, ya él tiene que calificar por sí mismo. Entonces va y la solicita y se la niegan porque ellos entienden que ese muchacho, quizá con 22, 23 años, estudiante, no tiene el arraigo, los lazos que lo unen con el país. Pero ese estudiante depende de su padre, no está casado y no tiene 20 años. ¿Y se la negaron? Sí. Eso fue, tú sabes que la visa es el criterio del cónsul. O sea, el cónsul le niega la visa a quien él crea y se la da a quien él crea. No importa los documentos que lleve. Entonces en la entrevista, ese muchacho no le dio a él elementos suficientes para él entender que si le daba esa visa, él se le iba a quedar. Él entendió que si lo visaba, se le iba a quedar y optó por negársela. Vamos a ver una llamadita. Esa sección de la ley 214-B, que es la que le permite a ellos otorgar la visa, es a la discreción del cónsul. ¿Puede revertirse esto? Bueno, con otra solicitud. Ya. Con otra solicitud. Bien, vamos a la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es su preocupación? Una pregunta para la doctora. Yo estuve hace 20 años que llegué hasta Miami y fui deportada para acá. ¿Usted cree que yo podía solicitar visa y me la podrían dar? Usted no llegó a entrar. La deportaron del puerto de entrada. Sí, del puerto de entrada. Me devolvieron. Sí, usted puede solicitar visa. Pero sí tiene que poner en su formulario de ese 160 esa condición y esa situación. Pero sí la puede solicitar. No ocultar. Sí, no ocultar esa información. Porque usted no llegó a entrar a territorio, no sé qué llegó a quedar. Así que los de los 3 años y los de 3 años, esa inadmisibilidad por presencia ilegal en usted no se aplica. Así que usted lo que sí tiene que hacer es ese comentario en el formulario para que yo no entienda que usted está ocultando información. Pero sí solicita, la solicita. Es decir, visitar su oficina yo creo que le convendría más para que sea dado por el profesional y que usted conoce el procedimiento y llenar esos documentos. Tenemos otra llamada ahí. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, adelante. Yo estoy esperando cita ya. Ya me mandaron la confirmación de ese 260, pero el pasaporte se me hace en mayo. Yo lo puedo renovar. Muchísimas gracias. Debe renovarlo porque su pasaporte debe tener más de seis meses de vigencia al momento de usted ir al consulado a solicitar su visa de residencia. Así que debe renovarlo necesariamente. Y debe hacerlo constar esa renovación. Como usted llenó el DS-260 con el pasaporte viejo, debe hacer constar, comunicarse con el back center para que hagan esa anotación. Le permitan modificar el formulario DS-260 para que figure su pasaporte nuevo. Pero debe hacerlo. Doctora, Odalis, vía WhatsApp, es un televidente nuestro, nos pregunta, o le pregunta más bien, estoy pidiendo a mi hermana desde el 2010, ¿cuánto falta? Bueno, con esa petición se está trabajando con el 2007, es decir, que le faltarían tres años. Tres años. Ahí está Odalis, tres años. Tres años, sí. Bueno. Otra pregunta aquí, dice Ramón Flores, ¿qué debe hacer un residente americano si desea quedarse viviendo en República Dominicana? Pues lo que tiene que es renunciar a su residencia, porque si no se la van a quitar. Y solicitar, no, residente. Residente. Y solicitar su visa de paseo. Ah, bueno, creo que tenemos otra llamadita. Sí. Vamos a contestar esa. Sí, buenas. Sí, buenos días. Sí, buenas. Buenas. Sí, ¿qué tal? Su orden. Buenos días para todos. Gracias, muchas gracias. Adelante. Mi amor, yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Yo tengo un niño que es en visa y él fue estado sin iros cuatro meses. ¿Qué tiempo debería esperar para poder viajar de nuevo? Bueno, señores, la gente que tiene visa de residencia o visa de turista, deben ser cuidadosos con el tiempo de, sea de permanencia aquí cuando son residentes o permanencia allá cuando son, tienen visas de paseo. Porque es muy posible que en cualquier momento en el puerto de entrada sea rechazado por el inspector que está ahí en el BOA, en la entrada al país. Así que les recomiendo encarecidamente que no duren más, no duren un mes, duren tres semanas, qué sé yo, 25 días, no se pasen más de un mes con una visa de paseo porque entonces pueden no renovársela al momento de la renovación o pueden devolverlo en cualquier momento del puerto de entrada. Bien, doctora María Lourdes de San Francisco nos pregunta, ¿cuántos años dura la petición de padres residentes a hijos mayores no casados? Eso está durando siete años. Estamos trabajando justamente para este mes de enero con agosto 8 del 2014. Está durando, ahora mismo nos bajó cinco años y cuatro meses. Bien. Y cuando hermanos ciudadanos piden a otros hermanos, eso dura 14, 15 años. Está durando 12 años y 11 meses. Tenemos una llamada. Buenos días. Estamos trabajando para el 2007. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿cuál es su preocupación? Díganos. Doctora, excúseme que yo le pregunté algo ahorita y se me dio a preguntarle, su dirección no está ubicada a usted y su número de teléfono para uno poder... Sí, cómo no. Sí, cómo no. Estamos aquí en esta misma planta televisiva, en Telenor, en la calle José Reyes, número 29. Elaboramos todos los días de lunes a viernes en horario de 8 a 12 y de 2 a 6. Nuestro número es el 809-588-3425. 809-588-3425. Usted llama ahí para que coja una cita. Trabajamos por cita. Ok, entre José Reyes, entre la calle Sánchez y la avenida Fran Grullón. Ahí está casi a mitad. Y en el caso de que tenga alguna duda, viene a Telenor y aquí también le indicamos. Una pregunta, Carmen. ¿Es cierto o es correcto lo que mucha gente cree que si tú tienes residencia norteamericana y decides no quedarte a vivir, quedarte a vivir en tu país, te la cambian automáticamente por una visa? No, eso no hay nada automático. ¿Por qué hay gente que cree eso? No hay nada automático. Exacto. Tú todo lo tienes que solicitar con el agravante de que anteriormente se hacía aquí en la República Dominicana. Ya se lo quitaron. Tiene que renunciar en Estados Unidos antes de venir para acá. Ah, ok. Entonces, cuando llegue aquí, como un normal y como un ciudadano, entonces solicitar su visa de paseo a través del formulario DS-160. Ok. Una pregunta, entonces, para los hijos norteamericanos que pidan a sus padres, ¿qué tiempo dura? Un año aproximadamente. ¿Cuánto? Un año. Deben ser mayores de 21 años de edad. Sí. Sin embargo, si ese menor de edad contrae matrimonio a los 19 años, por ejemplo. O sea, emancipado. Sí, entonces podría pedir la esposa sin ningún problema. Pero a padres después de mayor de 21 años de edad. Hay otra llamada. Buenos días. Sí, buenas. Aló, buenas. Sí. Buenos días. Adelante. Es para que me digan qué tiempo puede una persona con visa si entra a Estados Unidos. Menos de un mes. Les recomiendo. ¿Por qué? No, yo digo de aquí para allá. Sí, si usted va con visa. De aquí para allá. Yo digo cuando vamos a regresar otra vez, pura en cinco años, para que pueda entrar a Estados Unidos. Ah, no. Ah, bueno, depende de a qué tibia usted se dedica. Porque si usted es un empleado, a los empleados le dan vacaciones una vez al año. Entonces, se supone que si usted es empleado de aquí de Telenor, Telenor, cada vez que usted quiera darse unas vacaciones, no le va a dar vacaciones. O sea, depende. Por ejemplo, en el caso mío, que soy trabajador independiente, si fuera mi caso, pudiera yo viajar con más frecuencia porque trabajo por mi propia cuenta y puedo arreglar mi negocio, mis citas y cogerme mis cinco días, siete días, ocho días y viajar. Entonces, depende de a qué usted se dedique. Pero sean cuidadosos con eso de viajar tres o cuatro veces al año si tiene una actividad que cuando usted solicitó esa visa, dijo que era tal cosa y que luego no puede demostrar si lo paran y lo mandan para el cuartico que usted está haciendo viajando tanto cuando usted dijo que era empleado, por ejemplo, público o privado. Doctora, ¿qué tan costoso es el procedimiento, el proceso de solicitar una visa? No, el costo en el consulado son 160 dólares y eso incluye la entrevista consular, las fotos y las huellas digitales. O sea, que el costo no es elevado, ocho mil y pico de pesos. Ah, muy bien. Tenemos una llamada ahí. Adelante, buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Le habla Josefina, quiero hacer una pregunta a la doctora. Sí, cómo no, adelante Josefina. Doctora, yo duré siete años en Panamá y tuve que regresarme por la muerte de mi mamá y a cuidar de mis hijos y no he vuelto más. Para yo regresar allá, ¿qué tengo que hacer? Porque ya se me venció un carnet que tenía de allá. Imagínese, un documento vencido no tiene validez, no tiene vigencia. Usted tendría que comenzar a hacer el proceso de nuevo para adquirir un documento que le permita estar legalmente allá. Entonces, creo que dirigía a donde, al consulado, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. A solicitar nuevamente. Si la hizo a través de reunificación familiar o si la hizo a través de una visa de paseo, no sé cómo usted la hizo, o a través de contrato de trabajo, entonces, lo que le sea más factible en su caso. Doctora, con relación a la visa B2, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es la de trabajo? No, B1, B2 es negocio y turismo. Ah, ok, entonces, la de negocio, o sea, ¿cómo funciona eso? Ellos la equiparan a las dos cosas, para más, como más facilidad para ellos, mejor funcionamiento en su oficina. Porque, por ejemplo, yo tengo mi visa B1, B2. Voy, veo mis hijos que están allá, pero también compro, qué sé yo, prendas para vender aquí, asesorios, cualquier cosa. Y vengo y la traigo. Entonces, hago las dos cosas, negocio y visito. Hago las dos cosas con esa misma visa, con ese mismo tipo de visa. Muy bien. Yudelka, de Pueblo Nuevo, nos pregunta, ¿qué tiempo dura la petición de una menor pedida por su madre residente? Ahora mismo está durando prácticamente casi nada. Esa es la petición que está más corta de todas, durando seis meses. Bien. Porque no hay tiempo de espera en UCI. Ah, muy bien. Noemí nos pregunta, su hijo de 21 años tiene visa, ya se vence, es estudiante y depende de nosotros como padres. ¿Qué debe hacer para renovar? Bueno, era la misma pregunta que estaba haciendo ahorita comentando, Francis. Muchas veces, depende del cónsul que le toque, muchas veces hay cónsules que lo llevan los padres y le dan la visa nuevamente, aunque el muchacho sea mayor de edad, si prueba que está estudiando, si prueba que vive con los padres, que no está casado. Otros entienden que ya ese muchacho mayor de 21 años de edad debe ser independiente. Entonces, si ese es el criterio de ese cónsul, de que él debe ser independiente, se la va a negar. Si le toca un cónsul que es del criterio que todavía un muchacho de edad, si está estudiando. Y que está bajo la mando de su padre. Sí, y que si los padres lo están manteniendo, no se ha casado ni nada de eso, entiende que sí, que debe seguir protegido bajo esa sombrilla, entonces le otorga la visa. Eso va a ser discreción del cónsul. Y si los padres, en ese mismo caso, asumieran la responsabilidad por escrito de subvencionar a ese muchacho producto del que es estudiante, no está casado, qué sé yo, no pudiera servir eso como un aval. Sí, yo justamente lo preparo con la documentación de los padres, porque el muchacho de esa edad no tiene documentación. Una carta de la escuela, manada, que es un gasto, no tiene entradas. Entonces, pero va a ser eso a discreción del cónsul, de si se lo otorga o se la niega. En la mayoría de los casos, se la dan. Doctora. En la mayoría de los casos. Hay una llamada. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Que el Señor me le bendiga. Muchas gracias. Y usted también. Muy bien, muy bien, gracias. Yo soy ciudadana norteamericana. Entonces, pedí a mi hija, casada, en el 2009, porque estuve en el 2009. Y solamente le ha llegado la aceptación. ¿Qué tiempo duraría eso? Sí, eso se está trabajando con el 2007, noviembre del 2007. La petición está durando muchísimo tiempo, muy atrasada. 12 años y unos cuantos meses está durando esa petición. ¿12 años? Ay, sí. Muy atrasada, muy atrasada. Doctora. Tú sabes que yo he visto gente que porque la pidieron, tienen una vida en el barrio de espera y se les nota que ellos están esperando y no trabajan. Así es. Viven de lo que mandan los cuantos y ni estudian. Una cosa extraña. Viven llamando a todos los programas. Ese es su trabajo. Llamar a todos los programas a preguntar y a investigar. Póngase a estudiar, póngase a trabajar. A buscarse otra cosa, a lo que eso llega. Doctora, hay algunos países que, tienen unos reglamentos de facilidades para que ciudadanos puedan emigrar hacia allá. Ejemplo, aquellos profesionales jóvenes que tienen algo de experiencia y X dominio de idiomas pueden accesar a sus países. ¿Qué requisitos nosotros, como dominicanos, por ejemplo, para ingresar a Canadá? Sí, Canadá es uno de los países que tiene más apertura en ese sentido, facilitando a las personas con ciertas capacidades. Primero, el idioma. Es importantísimo para ello que tú domines o el inglés o el francés, cualquiera de los dos idiomas, para que entonces poderte darle cabida. Y tienen varios programas diferentes, depende de cuál sea tu carrera, de cuál sea tu preparación, para tú poderte enrolar en uno de esos programas y conseguir visas de residencia a través de esos programas. También Estados Unidos tiene, pero más tímido y más lo aplican en Europa. Europa, el europeo no emigra mucho a Estados Unidos. Entonces, las visas que se le asignan a esos países prácticamente no se usan o se usan muy poco. ¿Por qué? Porque el europeo no emigra con... Los europeos que tienen buenas condiciones económicas, los europeos con situaciones difíciles que también emigran mucho. Entonces, se le da facilidad, programas, para que esas personas con ciertas capacidades intelectuales entran a Estados Unidos a brindar su servicio, porque es muy cómodo para cualquier país que venga un personal, un inmigrante preparado. Aporta mucho más que si viene un inmigrante, un trabajador común y corriente, que es lo que más tiene ese país. Doctora... Si viene una persona preparada, aporta muchísimo. Tenemos varias preguntas aquí ya para finalizar. Dice una persona, un televidente, yo soy maestra, llevé a mis hijos a los 13 años, lo llevé a los 17 y luego él fue después como adulto. Con todo su documento en regla, él estudia y trabaja. Que nos dicen siempre que no hay lazos. Ahora bien, cada vez que voy, soy madre soltera, pero no tuve la suerte que otras han tenido. O sea, que le dieron la visa y ellas no se la dieron. Siendo maestra. Siendo maestra. Quizá no hizo una buena entrevista, porque generalmente a los maestros se la dan. Especialmente a los maestros de ahora, que ganan 40 mil y pico de pesos. La mayoría que son preparados, 50 y pico de miles y así. ¿Qué usted le recomienda? Que lo intente de nuevo. Que vaya a su oficina naturalmente. Que lo intente de nuevo, porque es muy raro que no se la dieran. Otra pregunta aquí. Dice una persona que él es deportado, que qué puede hacer para tener el cheque de su esposa, que su esposa recibe. Que su esposa recibe. Ese tendría que ir por mi oficina. Tendría que hacerle varias preguntas, a ver qué tipo de cheque ella recibe. Y otras preguntas necesarias. La oficina está en la José Reyes. Número 29. Número 29. Otra pregunta. Precisamente, hay muchas personas, Águeda, que están en la condición, que tuvieron la situación X en Estados Unidos. Son deportados. Y yo soy de los que cree que no debe de que en su país, que no tiene ningún tipo de situación jurídica, se le siga tratando como un excluido. Y creo que mucha gente necesita de la orientación para que puedan ejercer con plenitud su derecho. Y eso no le puede marcar para que sea una persona como con una tacha. Porque son situaciones que suceden X. Aquí hay gente que hasta por un asunto documental o de lo que sea de tránsito, está deportado. Una última pregunta aquí. Muy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. Dice un televidente, yo duré cinco meses en Estados Unidos y ya renové mi visa y me la dieron. Dice con la visa, que si puede tener problemas por haber durado esos cinco meses. Sí, se la renovaron. Bueno, tú tienes un programa de televisión, ¿verdad? Dando orientación a qué hora, en cuál es el canal. En esta misma planta televisiva, en el canal 12 a las 7 de la noche, los sábados. Sábado a las 7 en el 12. Usted puede volver a hacer este mismo ejercicio y preguntar lo que usted quiera, que Carmen Águeda del Carmen le va a responder con toda la amabilidad y esa sonrisa amplia que siempre ha caracterizado a Águeda, a Platana, a eso. ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo que lo a Platana? Águeda vaga. Porque cada vez tú dices Carmen. No es que yo conocía a Águeda como Carmen. Para mí es difícil. Carmen es el chiste. Déjeme decirte, déjeme decirte. Mi abuela, ya tenemos, nos están mandando a cortar. Mi abuela, su nombre es Águeda y me pusieron el nombre a mí porque yo iba a ser la última y después de mí hay cinco. Entonces, cuando yo me entero en la escuela, me decían morena, porque yo era la más prieta de la familia, la más morena. Y luego, cuando yo voy a la escuela, yo me entero que me llamo Águeda. ¡Ay, qué decepción! Yo estaba grave. Pero entonces, el segundo nombre es Carmen. Entonces, yo no, me presentaba por Carmen y Carmen y Carmen. Se nos quedan muchísimas preguntas. Entonces, cuando me graduo, me encuentro en la capital con un amigo que me conoce por Carmen y me dice, mire, ¿qué te hay? Y tú conoces a esta abogadera, yo. Y yo, no, déjame. Bueno, hasta aquí. Bueno, gracias a la doctora Águeda Vargas Hernández por todas las respuestas. Se nos quedaron cosas, pero lamentablemente no hay tiempo. A la gente que nos está preguntando por WhatsApp, ahora en el corte le vamos a preguntar a Águeda y entonces nosotros le vamos a responder. Para que no se quede nadie. Por la misma vía de WhatsApp, para que no se quede. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.